El pelo de Vector, también conocido como el pelo del Oliver Tree, me niego a pensar que alguien en este mundo piensa no irónicamente que este corte se ve bien, pero comencemos por el comienzo. En la época de tus abuelos cuando aún habían dinosaurios y no había gasolinazos los humanos, descubrieron que se podían rapar las greñas, entonces hicieron como 83 millones de cortes de pelos, pero como la naturaleza funciona con selección natural la mayoría de estos cortesitos de pelo desaparecieron, pero por razones que la ciencia aún no es capaz de explicar este peinado prevaleció, a pesar de ser uno de los menos populares, cualquier otro semejante desapareció de la existencia gradualmente, pero este como si se tratara de una maldición no era capaz de desaparecer, siempre existía algún padre de familia dispuesto a someter a sus hijos a esta clase de tortura renacentista, y así ha seguido hasta el día de hoy. Por eso si hay alguna persona con hijos viendo este video, hágale el favor a sus hijos de dejarles crecer el cabello, ándele, no es delito, no se le va a meter un virus australiano, no más déjele crecer el cabello tantito por favor.